shale es la tercera institución de educación superior más antigua de eeuu miles de estudiantes durante todas sus vidas sueñan con entrar allí siendo un lugar tan importante es difícil creer que los padres de estos estudiantes duden o tengan miedo de enviar a sus hijos allí o al menos así debieron ser las cosas hasta el año 2009 cuando un espantoso hecho marcó la historia de esta institución para siempre mi nombre es deciré y aquí como siempre les traigo un nuevo caso antes de comenzar con esta historia me gustaría comentarles que voy a estar hablando sobre ciertos hechos relacionados con experimentación con animales que se hicieron en un laboratorio y sé que muchas personas no están de acuerdo con eso yo tampoco lo estoy pero obviamente tengo que contarles los hechos como sucedieron y de la manera más objetiva posible así que voy a estar mencionando esos temas pero más que nada quería aclarar todo esto antes de empezar así que ahora sí vamos directamente a comenzar este es el caso de annie lee en eeuu vivía annie lee una joven de 24 años de origen vietnamita desde temprana edad destacó por su agudeza mental tanto así que en la escuela todos la veían como la próxima einstein la mejor de entre las mejores después de graduarse de la escuela secundaria annie intentó obtener una beca para princeton esta universidad era famosa por sus programas de investigación de pregrado y destinaba una gran suma de dinero alrededor de 400 millones de dólares al año para financiar proyectos de los estudiantes pero annie recibió una noticia que no esperaba pues princeton la rechazó y ella quedó bastante mal después de esto sin embargo annie no se rindió sabía que tenía que encontrar alguna forma de financiar sus estudios porque sus padres no tenían un buen ingreso económico su madre trabajaba en un salón de manicura y su padre tenía un ingreso precario de su trabajo annie solicitó 102 becas diferentes con el objetivo de evitarle a sus padres la carga financiera de su educación universitaria el esfuerzo que hacía annie para encontrar una beca reflejaba su verdadero deseo de alcanzar sus metas pero sin poner en aprietos a su familia así un día annie obtuvo 160 mil dólares de una beca para sus estudios al principio ya estudió en nueva york pero luego terminó entrando a la universidad de shale para un doctorado en farmacología shale es la tercera institución de educación superior más antigua de eeuu y es muy selectiva con sus admisiones son admitidos menos del 6 por ciento de los casi 30 mil solicitantes anuales así que imagínense el enorme logro que fue para annie entrar allí durante sus años universitarios annie se adentró en el estudio de la especiación y en lo que consiste este estudio es bastante interesante básicamente es el estudio de cómo las poblaciones evolucionan hacia especies distintas para entenderlo mejor tenemos que en primer lugar imaginarnos a una especie de por ejemplo algún animal que vive en una isla por algún motivo esa isla se divide en dos partes formando dos diferentes ahora hay una parte de esa población de esa especie viviendo en un pedazo de la isla y otra en el otro pedazo de la isla aunque son la misma especie con el tiempo al vivir en lugares distintos esa especie comienza a cambiar a pesar de que no hay cambios en su composición genética desde la división de la isla las poblaciones comienzan a adaptarse a su entorno de manera diferente a lo largo del tiempo esto podría llevar a que quizás desarrollen diferentes hábitos alimenticios o elijan por ejemplo otro tipo de pareja ahora imaginemos que después de millones de años esas dos islas se unen nuevamente y vuelven a conformar una sola estas dos especies que antes estaban unidas ahora están nuevamente juntas pero la sorpresa es que ambas no pueden reproducirse entre sí porque esa cantidad de años que estuvieron separadas ya las convirtieron en especies completamente nuevas y diferentes la una con la otra todo este fenómeno se llama especiación y es juntamente un estudio emocionante que nos lleva a entender cómo la vida en el planeta tierra ha ido evolucionando con lo largo de los años y adaptándose a los entornos y es justamente todo esto en lo que se centraba Annie en sus primeros años de estudios en la universidad después de algunos años en 2009 Annie consiguió empleo en el laboratorio Bennett de Shale formando parte de un pequeño equipo de ocho personas liderado por el profesor Anton Bennett un destacado profesor asociado de farmacología en la universidad de Shale Annie allí se dedicaba a estudiar las enzimas y el papel crucial que tienen en ciertas enfermedades como el cáncer la diabetes y la distrofia muscular básicamente Annie estaba inmersa en la búsqueda de cómo la medicina podría llegar a combatir enfermedades degenerativas un desafío verdaderamente muy importante y que a ella la emocionaba mucho sin embargo obtener el financiamiento para esa investigación no fue para Annie nada fácil la fundación nacional de ciencias era una agencia federal independiente y que era conocida por haber financiado proyectos innovadores que cambiaron el curso de la historia ellos recibían avalanchas de diferentes proyectos aproximadamente 43.000 en todos los eeuu presentados incluso por los más brillantes científicos e investigadores que aspiraban a cambiar el mundo pero entre toda esa cantidad de propuestas destacó la de Annie Lee la fundación impresionada por la importancia de su investigación decidió otorgarle una generosa financiación para su investigación de las enzimas este tipo de financiaciones no era algo común que se le daba a una simple estudiante de Shale así que imagínense el enorme logro que fue para Annie obtener todo el dinero que ella necesitaba para su proyecto y de una fundación tan importante Annie se había convertido en una de esas personas excepcionales que atraían la atención de los gigantes por la relevancia de su trabajo y la promesa de su contribución al avance científico pero Annie no sólo destacaba por su amor por la ciencia también tenía una personalidad única y distintiva aunque su trabajo en el laboratorio era conocido por ser desafiante con tareas que podían incluir desde la disección de animales hasta experimentos complicados Annie siempre destacaba ante los demás mientras la mayoría de las personas que trabajaban en el laboratorio optaban por utilizar algo cómodo como sudaderas y jeans Annie solía vestirse con faldas fluidas y tacones altos una amiga de Annie describió perfectamente su estilo único al decir no conozco a nadie más capaz de usar tacones de 5 pulgadas mientras realiza una laboriosa cirugía con un ratón pero la vida de Annie no era solamente trabajo e investigaciones obviamente cuando sucedieron los hechos Annie estaba a punto de casarse con su novio jonathan con quien había estado durante varios años enfrentando diferentes desafíos después de obtener la beca pero antes de llegar a shale Annie tuvo la oportunidad de viajar a la universidad rochester en nueva york allí fue donde conoció a jonathan presentados por un amigo en común desde el primer momento quedó claro que había una conexión especial entre ellos dos jonathan se convirtió en un compañero constante para Annie en la universidad de rochester la esperaba pacientemente fuera de sus clases llevaba sus libros por todo el campus y estaba siempre presente para apoyarla en todo lo que necesitara una vez que ambos completaron sus licenciaturas Annie como les comenté obtuvo la tan ansiada aceptación de shale para hacer su doctorado mientras que jonathan fue aceptado en la universidad de columbia para un doctorado en física aplicada y matemática el hecho de haber sido aceptados cada uno en las escuelas de sus sueños los llenó obviamente de alegría y satisfacción pero ahora a ni jonathan se enfrentaban a una difícil pregunta podrían seguir su linda relación estando a más de dos horas de distancia porque si ambas universidades quedaban justamente a eso a dos horas de distancia una con la otra ellos sabían que con sus apretadas agendas apenas tendrían tiempo libre para verse y que encontrar momentos para estar juntos sería muy difícil pero jonathan y Annie se amaban profundamente así que juntos decidieron hacer que funcionara y acordaron tener una relación a distancia se prometieron el uno con el otro que se comunicarían tan a menudo como fuera posible y que se verían siempre que pudieran así comenzó su aventura en la distancia hablaban todas las noches por teléfono incluso si era solamente para escuchar la respiración del otro de fondo pero su momento preferido era cuando se conectaban a skype y se compartían las pantallas para ver partidos de béisbol juntos de esta manera fueron encontrando maneras creativas de estar cerca a pesar de la distancia física hasta que en el año 2009 jonathan le propuso matrimonio a Annie ahora sí podrían estar juntos para siempre o al menos eso creía Annie invirtió mucho tiempo y esfuerzo en la planificación de su boda y tenía en mente cosas diferentes a las usuales mientras que para muchas lo importante es asegurarse de que el vestido y el maquillaje estén perfectos Annie tenía un enfoque un poco distinto durante meses antes de la boda ella se dedicó a estudiar hebreo y por qué porque parte del servicio de la boda sería justamente en este idioma ya que jonathan era judío y Annie quería hacer algo especial para honrar las raíces de su prometido además en lugar de seguir la tradición de recibir los típicos regalos estadounidenses de bodas Annie propuso una opción más significativa que todos los invitados donaran a la organización benéfica llamada i have a dream esta organización se dedicaba a apoyar a estudiantes de bajos recursos para que pudieran cursar estudios superiores durante su ensayo de bodas Annie compartió con sus allegados el profundo amor que ella sentía por jonathan era un amor según ella que iba más allá de lo que había experimentado antes pero ella sentía amor y estaba muy emocionada no sólo por casarse sino también estaba muy contenta por las decisiones que estaban tomando juntos y porque ambos estaban decididos a hacer que su boda fuera especial y significativa jennifer una amiga cercana de Annie estaba también por casarse ella trabajaba en el laboratorio pero era técnica su trabajo implicaba tareas como y limpiar desinfectar y descontaminar habitaciones y jaulas de animales aunque pueda sonar tedioso este es un proceso vital en un laboratorio de investigaciones en donde la contaminación cruzada y los entornos estériles podrían arruinar millones de dólares invertidos en investigación como técnica de laboratorio jennifer también tenía la importante tarea de monitorear a los ratones que se utilizaban para investigación y buscar si tenían enfermedades o situaciones de estrés y luego debía informarle sobre estos hallazgos al investigador en el mundo de los laboratorios tanto los técnicos como los investigadores son eslabones muy importantes los investigadores como lo era Annie llevan a cabo los experimentos mientras que los técnicos como jennifer desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento y en la gestión diaria del laboratorio jennifer como les comenté se estaba por casar ella estaba comprometida con raymond quien también era técnico de laboratorio en shale además de su trabajo raymond tenía otra pasión jugar softball en un equipo llamado wild hots ahora sí mencionado este largo contexto pero no poco importante pasemos al día de los hechos el día 8 de septiembre de 2009 aproximadamente a las 10 de la mañana Annie salió de su departamento y se dirigió hacia el edificio del laboratorio para continuar con su investigación una vez allí se encaminó hacia el sótano y se dirigió a una sala llamada g113 el cual era su laboratorio designado Annie se colocó su abrigo amarillo y sacó un cuaderno de cuero color marrón que siempre utilizaba para hacer todas sus anotaciones en cada uno de sus estudios científicos con meticulosidad Annie comenzó a revisar las cosas y anotar sus observaciones ella estaba trabajando con algunos ratones que utilizaba para hacer sus experimentos y anotaba cada uno de los cambios que iba viendo en cada uno de esos ratones esta era prácticamente una rutina que llevaba a cabo todos los días sin embargo en un momento x de esa mañana en el laboratorio Annie simplemente desapareció si así es simplemente desapareció nadie más supo más nada de ella su compañero de piso preocupado al ver que Annie no volvía del laboratorio ese día fue quien decidió reportar su desaparición el misterio de la desaparición de Annie dejó a todos perplejos cómo podía alguien entrar en un edificio tan importante como el centro de investigaciones de la universidad de shale y luego simplemente desaparecer de la nada sin dejar ningún tipo de rastro no había ningún testigo que la hubiera visto o hubiera presenciado algo importante la situación de la desaparición de Annie parecía completamente inexplicable tenemos que tener en cuenta que estamos ubicados en un laboratorio donde como les comenté lamentablemente para mí se hacían experimentos con animales con ratones sobre todo pero para muchas personas que trabajaban allí trabajaban justamente también con estos ratones también se volvía una carga se volvía complicado emocionalmente tener que ver estos animalitos sufrir por los experimentos o también verlos morir porque sí básicamente a veces los mataban sin embargo muchos de los técnicos que trabajan el tipo de cosas cuentan que al principio es cuando más cuesta sin embargo después no les queda de otra que ponerse como en una posición un poco más fría porque lamentablemente para ellos es algo rutinario todos los días tienen que ver esas situaciones con esos animalitos pero lo que muchos utilizan como consuelo por así decirlo era intentar convencerse de que cada ratoncito había contribuido a su manera a hacer avanzar una investigación muy importante en este laboratorio que les comenté de shale se decía que había más de 400 animales no solamente eran ratones también había hámsters gatos perros también peces y cerdos en la mayoría de las salas de investigación se encontraban filas enormes llenas de jaulas de acero todas llenas de animales dentro enumerados dentro de aquellos muros se llevaban a cabo investigaciones que podían cambiar vidas y alterar el mundo con ciento de millones de dólares financiados para proyectos que abarcaban desde células madre hasta inmunología el edificio albergaba tres programas departamentales importantes el centro de células madres de shale el programa interdepartamental en biología vascular y terapéutica y el programa de inmunología humana y traslacional este edificio con laboratorios era una instalación en donde se hacen investigaciones de vanguardia en donde se hacen estudios confidenciales para diferentes organizaciones importantes en todo el mundo y por qué les digo todo esto porque la búsqueda de annie para las autoridades fue un verdadero desafío la idea de la policía en un primer lugar era desalojar todo el edificio y cerrar completamente el lugar para llevar a cabo una investigación exhaustiva en su interior obviamente cada rincón cavidad y orificio debía ser inspeccionado minuciosamente en búsqueda de pista sin embargo la búsqueda de esta manera no podía llevarse a cabo como les comenté el laboratorio albergaba experimentos e investigaciones de inmenso valor y significado con años de trabajo y mucho dinero invertidos en ellos además había ciertas pautas que tenían que seguirse dentro del laboratorio y todo esto limitaba muchísimo la intervención y la investigación por parte de las autoridades por lo tanto les fue imposible a los oficiales de policía desalojar todo el edificio sólo podían investigar con todas las personas que trabajaban en el laboratorio dentro del mismo a pesar de los esfuerzos que hacía la policía para mantener toda la escena en orden había una multitud de personas ahí caminando entrando y saliendo que complicaban bastante la tarea y como muchos de ustedes saben es muy importante cuando estamos hablando de una escena de una posible desaparición o crimen mantenerla libre de contaminación pero con tantas personas allí era prácticamente imposible lo que llevaba a que sea muy probable que se perdieran pistas claves en la investigación de este caso la complejidad de la situación destacaba la delicada balanza entre la necesidad de encontrar a annie y la importancia de cuidar adecuadamente la valiosa investigación que se llevaba a cabo en el edificio a pesar de todo ello mientras se llevaban a cabo estas primeras investigaciones también se empezaron a pensar en las primeras teorías sobre lo que le pudo haber sucedido a annie la primer teoría decía que annie pudo haber sido secuestrada por un grupo de activistas por los derechos de los animales estos grupos en ocasiones entran a la fuerza en diferentes laboratorios para liberar a los animales pero la pregunta era por qué decidirían llevarse a annie no parecía haber un vínculo directo que los activistas tengan con ella más allá de su trabajo en experimentación animal incluso en el mismo edificio habían otros investigadores cuyos trabajos con experimentación animal podrían enfurecer mucho más a los activistas entonces por qué decidirían llevarse a annie particularmente además generalmente estos tipos de activistas suelen dejar algún tipo de mensaje o de evidencia de su acción pero en este caso no había nada de eso dentro del laboratorio por lo tanto esta teoría prácticamente no tenía ningún tipo de lógica ni sentido luego las autoridades descubrieron que el edificio donde estaba el laboratorio estaba equipado con 74 cámaras de seguridad que monitoreaban cada puerta y cada entrada y salida al mismo estas cámaras finalmente terminaron por confirmar que no habían entrado activistas por los derechos de los animales el día en el cual annie desapareció era prácticamente imposible que alguien entrara y saliera sin ser captado por alguna de esas cámaras entonces si alguien se había llevado a annie o si ella habría salido en algún momento sí o sí tuvo que haber sido captado por las cámaras las imágenes de aquel día mostraron a annie entrando al edificio a las 10 de la mañana pero en ninguna imagen se la ve salir o que alguien saliera con ella los investigadores revisaron meticulosamente 750 horas de metraje pero no encontraron ningún rastro de annie abandonando el edificio este hecho desconcertante entonces llevó a sacar la conclusión de que annie no había abandonado directamente el edificio en ningún momento entonces empezaron a preguntar si quizás a annie le había pasado algo dentro o si había quedado atrapada en algún lado o algo así algunas personas especularon que quizás annie estaba herida y atrapada en algún sitio o que incluso había sido asesinada dentro pero a pesar de los esfuerzos por chequear cada rincón y cada pequeño espacio del edificio no se encontraron indicios del paradero de annie la incertidumbre sobre lo que le había pasado a annie lee sólo se profundizaba a medida que pasaba el tiempo entonces las autoridades empezaron a pensar que si alguien le había hecho algo malo a annie podría haber llegado a salir en alguna de las cámaras con algún movimiento sospechoso o algo así por si toda esta investigación no fuera complicada justo el día de la desaparición de annie sucedió un evento particular a las 12 y 40 del mediodía aproximadamente dos horas después de que annie ingresara al edificio todas las personas dentro del mismo salieron simultáneamente como si fueran arrastradas por una fuerza invisible las cámaras de seguridad como estarán viendo captaron como todas aquellas personas vestidas con batas de laboratorio y médicas corrían velozmente hacia múltiples salidas del edificio una vez afuera se detuvieron frente al mismo algunos se ponían los dedos en los oídos como si estuvieran escuchando un sonido muy fuerte y molesto pero por qué las personas hicieron esto resultó ser que aquel día se había activado la alarma contra incendios pero aunque esto hubiera sucedido no parecía que nadie estuviera verdaderamente preocupado o asustado pues la realidad es que este tipo de eventos son bastante comunes en los laboratorios de investigación debido a que hay una gran cantidad de vapor que es producido por los equipos de limpieza y las máquinas utilizadas en los experimentos la presencia constante de diferentes tipos de vapores a menudo activan estas alarmas contra incendios sin que realmente exista peligro de fuego este incidente complicó aún más la investigación sobre la desaparición de annie ya que aquel abandono masivo de personas del edificio hizo que se complicara un montón poder observar quizás movimientos sospechosos en algunas personas lo único que las autoridades tenían claro para este momento era que a pesar de la alarma contra incendios annie jamás había abandonado el edificio los detectives entonces para intentar hacer avanzar la investigación empezaron a entrevistar a las personas más cercanas a annie incluido su prometido los detectives interrogaron a jonathan pero él tenía una coartada sólida a pesar de ello lo sometieron a una prueba de polígrafo para determinar su posible participación en la desaparición de annie sin embargo los resultados de la prueba y la investigación concluyeron en que no había motivos para creer que jonathan estuviera involucrado en la desaparición de su prometida incluso al observar a jonathan las detectives pudieron ver que él estaba visiblemente angustiado por la ausencia inexplicable de una de las personas más importantes de su vida las autoridades ya muy confundidas empezaron a creer que quizás el caso de annie podría haber sido un caso como el de petra pizza petra pizza era una joven brillante de 24 años de edad que estudiaba informática un día ella desapareció misteriosamente de la nada al igual que annie y todos creyeron que era un caso de asesinato a pesar de los esfuerzos que hicieron las autoridades en su momento para intentar descubrir qué le había pasado a petra el caso quedó sin resolverse durante años hasta que un día un asesino en serie confesó haberla matado incluyéndola entre sus víctimas sin embargo 33 años después petra fue encontrada estaba viva y sorprendentemente bien ella había huido por su propia cuenta y había cambiado totalmente su identidad petra nunca develó porque decidió un día de la nada desaparecer y comenzar una nueva vida totalmente alejada de su identidad anterior durante todo el tiempo que estuvo desaparecida petra vivió en el anonimato trabajando en empleos en donde le pagaban en efectivo y evitando cualquier tipo de situación que la pudiera llevar a ser descubierta la capacidad de petra para mantenerse oculta durante tantos años dejó atónitos a los investigadores la inteligencia y la habilidad que había tenido petra para hacer todo esto fue impresionante así que las autoridades se pusieron a pensar bueno quién podría desaparecer de la misma manera de una forma tan hábil e inteligente pues annie obviamente una estudiante muy destacada de la universidad de shale obviamente que se sabe que la inteligencia de una persona no tiene nada que ver con la universidad en la cual estudias o la carrera que sigas pero bueno eso fue lo que pensaron los investigadores pero había otros motivos por los cuales las autoridades creían que annie podría haber llegado a desaparecer por su propia voluntad su boda y su trabajo sí dos cosas que técnicamente la deberían haber hecho feliz pero los investigadores vieron que el estrés que annie enfrentaba como estudiante de posgrado y la presión de equilibrar una investigación abrumadora podría haber sido una carga inmensa para ella la policía especuló en que quizás annie soñaba con tener una vida más tranquila lejos del ajetreo y del estrés del mundo académico sin embargo esta teoría parecía desencajar un poco con la personalidad de annie pues ella no parecía ser una persona que permitiera que esas preocupaciones afectaran tanto su vida como para decidir huir y tomar una decisión tan drástica como la de fingir su propia desaparición pero otro detalle desconcertante era que annie había desaparecido justo cinco días antes de su boda sí cinco días antes se descubrió que annie había estado hablando con su mejor amiga jennifer la noche anterior a su desaparición en esa conversación annie expresó su preocupación sobre de si era demasiado joven para casarse sintiéndose un poco abrumada por tener que equilibrar la universidad su trabajo de investigación y también su boda sin embargo jennifer en esta conversación la tranquilizó le dijo que ella no estaba sola con sus dudas y que esos pensamientos eran bastante comunes y no era que ella verdaderamente estuviera dudando de su compromiso con jonathan sin embargo todo esto pensó a que no sólo la policía sino también la prensa pensaran que annie verdaderamente había huido por su propia cuenta también se especuló que quizás ella había empezado a salir con otro hombre y que habría decidido quizás fugarse con él dijeron que capaz a ella como estudiante prestigiosa de shale le podría haber dado vergüenza cancelar su boda y dejar a su prometido para irse con otro sujeto ya sé nuevamente que no tiene ningún tipo de sentido ya seas un estudiante prestigioso de una universidad o cualquier persona sentir vergüenza porque quizás ya no sientes lo mismo por alguien o que te arrepentís de haber decidido casarte con esa persona o lo que sea pero bueno nuevamente como les digo esto fue lo que se creyó en ese momento por otro lado el profesor anton bennett el asesor de investigación de annie la describió como una persona feliz y satisfecha con su vida y sus sueños según él ella siempre estaba sonriendo y disfrutaba mucho de su trabajo él dijo que le parecía muy extraño que ella hubiera decidido desaparecer por completo de su vida siendo que parecía estar muy feliz unos días después las autoridades encontraron dentro de la casa de annie su teléfono y su billetera entonces empezaron a aumentar aún más las ideas de que annie había desaparecido por su propia voluntad porque si alguien está pensando en huir o desaparecer y no quiere ser encontrado dejaría atrás justamente su teléfono y su billetera ya que por ejemplo un celular se puede rastrear fácilmente por gps y las compras también se pueden seguir a través de tarjetas de crédito por lo tanto llevar estos elementos en una fuga no tendría mucho sentido pero el hecho de que annie saliera de su casa aquella mañana sin su teléfono no era algo inusual para ella puesto que una vez que entrabas en el sótano en donde se encontraba el laboratorio en donde ella trabajaba no había prácticamente señal entonces para annie no tenía mucho sentido llevar su teléfono celular al trabajo en paralelo a esta teoría de la fuga voluntaria por parte de annie algunas personas empezaron a sospechar de un profesor de shale resultó sospechoso para muchos que este profesor conocido por su estricta puntualidad y dedicación a sus clases había cancelado su clase el día en el cual annie desapareció de manera abrupta y sin explicación aparente el hombre aquella mañana había enviado a todos sus alumnos un correo electrónico masivo comentando sobre la cancelación de la clase entonces muchas personas empezaron a especular que quizás él podría llegar a estar involucrado en la desaparición de annie sin embargo para disipar cualquier tipo de rumor infundado el presidente de la universidad de shale emitió una declaración aclaratoria dejó claro que no había ningún tipo de motivo para sospechar que algún profesor de shale estuviera involucrado en la desaparición de annie además después se confirmó que aquel correo electrónico que había sido enviado con la notificación de la cancelación de la clase había sido enviado por el presidente de la universidad y no por el profesor en sí todo entonces parecía estar prácticamente estancado en esta investigación hasta que a uno de los detectives principales del caso estando una noche normal en su casa se le prendió la lamparita por decirlo de alguna manera el hombre observó aquella noche a su hija y vio que tenía un tamaño pequeño porque era flaquita y bajita muy similar a annie entonces el detective se dio cuenta de que alguien quizás podría haber sacado a annie del edificio de manera discreta evitando así las cámaras de seguridad pero cuál podría ser esta manera como les comenté si una persona salía por la puerta o por casi cualquier parte del edificio sí o sí tendría que ser captado por las cámaras de seguridad y ninguna cámara había registrado a annie saliendo aquel día del edificio así que el detective pensó que si annie fue asesinada dentro del edificio la pudieron haber sacado colocando su cuerpo dentro de bolsas de basura porque claro las personas sacaban las bolsas de basura del edificio con normalidad todos los días y la misma después era recogida por los camiones de basura entonces así se empezó a considerar la posibilidad de que annie hubiera sido asesinada dentro del edificio y que hubieran sacado su cuerpo a través de bolsas de basura de esta manera habría salido sin ser detectada por ninguna cámara y luego los recolectores la habrían llevado y nadie nunca se enteraría de nada los detectives se dieron cuenta de que si esta teoría era cierta el cuerpo de annie sería incinerado en cualquier momento como sucede con básicamente toda la basura dejando poca o ninguna evidencia de lo sucedido las autoridades sabían que tenían que ir de inmediato a investigar en los vertederos de basura la búsqueda intensiva entre las 3.000 toneladas de basura fue un esfuerzo agotador para la policía agentes dedicados se quedaron despiertos toda la noche utilizando grúas tractoras gigantes para explorar las pilas del incinerador de basura los canes rastreadores también se unieron al esfuerzo buscando cualquier indicio del paradero de annie a pesar de todos los esfuerzos tras horas de búsqueda sólo se encontraron desechos del laboratorio de shale no se hallaron rastros de annie entre los desechos de la basura lo que dejó a todos los investigadores en un callejón sin salida nuevamente al volver al edificio de laboratorios después de la fracasada búsqueda en la basura los investigadores se centraron aún más en analizar las imágenes de las cámaras de seguridad del día en el cual annie desapareció dijeron bueno si nos quedamos con la teoría de que annie se fugó voluntariamente en algún momento algo se tiene que ver de cuando ella salió de ese edificio justamente para empezar su huida pero no encontraron nada que mostrar a que ella hubiera salido del edificio de alguna manera aún revisando y chequeando las cámaras y las imágenes una y otra y otra vez entonces las autoridades pensaron bueno vamos a ver si hay algún tipo de conversación entre algunas personas o algo que pueda llegar a ser sospechoso aquel centro de investigación estaba compuesto por tres grupos distintos los investigadores los técnicos de laboratorio y los sujetos de estudio es decir los ratones o animales utilizados en las investigaciones pero existía como cierta jerarquía algunas personas comparaban el papel de los investigadores y de los técnicos como el de los médicos y de las enfermeras es decir decían que los investigadores ocupaban el puesto como más prestigioso y respetado y que por lo tanto también tenían mejores salarios por otro lado decían que los técnicos si bien cumplían una función fundamental eran mucho menos visibles similar a lo que sucede con las enfermeras esta estructura jerárquica empezó a plantear ciertas preguntas en los investigadores sobre si existían quizás ciertas tensiones o conflictos entre las partes los detectives entonces empezaron a examinar más de cerca las relaciones interpersonales que había dentro del edificio y posibles motivos que podrían haber llevado a alguien a querer dañar a Annie muchos investigadores si sentían que tenían un papel superior al de los técnicos y esa mentalidad generaba obviamente cierto resentimiento por parte de los técnicos hacia los investigadores y acordémonos que Annie era investigadora entonces quizás algún técnico pudo haber tenido algún tipo de resentimiento o bronca con ella o algo así sin embargo después de chequear una vez más miles y miles de horas de las grabaciones de las cámaras dentro del edificio revisar los comportamientos de las personas las relaciones y vínculos interpersonales y todo lo relacionado a eso las autoridades no obtuvieron nada un día un colega de Annie un estudiante ya graduado fue a hablar con los investigadores estando muy nervioso este comportamiento de nerviosismo empezó a levantar las alarmas por parte de la policía durante la conversación el estudiante les mencionó a los agentes de policía que había encontrado manchas de sangre dentro de una parte del laboratorio pero no en cualquier parte del mismo la mancha de sangre estaba en la misma habitación en la cual se creía que Annie había estado por última vez antes de desaparecer la policía fue de inmediato hasta allí y el estudiante les dijo que la mancha de sangre estaba encima de un carro de acero las autoridades observaron este carro de acero y vieron que encima de él había una especie de caja de cartón que contenía algunas toallas de papel y distinguieron que en esa caja había ciertas manchas de sangre sin embargo los investigadores no se alarmaron demasiado al ver esto porque esa sangre podría estar allí por varios motivos no quería decir que sí o si fuera sangre de Annie por ejemplo la sangre pudo haber venido tranquilamente de algún accidente sufrido por alguno de los investigadores que trabajaban allí entonces para descubrir esta verdad enviaron a analizar esta sangre mientras esperaban los resultados de estos análisis se colocó a un guardia de policía en la puerta de esta habitación para intentar mantenerla lo más segura posible aunque técnicamente aún no se consideraba como les comenté una escena del crimen ni nada por el estilo de todos modos se tomaron ciertas medidas de seguridad para mantener el área cuidada mientras se continuaba investigando durante esos días muchos de los familiares de Annie tenían la esperanza de que ella apareciera con vida y como había desaparecido unos días antes de su boda creían que quizás ella se iba a aparecer de la nada en el lugar del evento es por eso que la familia de Annie continuó con toda la planificación de la boda incluso muchos de sus familiares viajaron desde otros países y demás para llegar al evento ellos de verdad se aferraban muchísimo a la esperanza de que Annie iba a aparecer ese día que ella iba a llegar para estar presente en su propia boda pero llegó el día de la boda de Annie y justo ese mismo día las autoridades hicieron un descubrimiento que cambió por completo la perspectiva de este caso los detectives en sus investigaciones aquel día ingresaron a una habitación llamada G22 que era un cuarto de almacenamiento ubicado a unos cuantos pasos de la habitación en donde había estado Annie por última vez y donde también se habían encontrado aquellas manchas de sangre el objetivo de las autoridades al ingresar en esta habitación era chequear nuevamente todo el lugar en busca de cualquier tipo de pista y en esta ocasión encontraron algo sorprendente hallaron una pequeña perla o cuenca de un collar y era justamente del collar que Annie había utilizado el día en el cual desapareció pero por qué el collar de Annie estaría roto y sobre todo por qué estaría una parte de él en esa habitación no había ningún tipo de motivo aparente para que Annie pudiera haber querido ir a esa área ya que era una habitación que se destinaba principalmente a almacenar su ministro y ella tenía todo lo que necesitaba en su laboratorio no tenía necesidades de ir a buscar nada a ese lugar luego los investigadores cerca de esta área también hallaron unos pantalones deportivos manchados de sangre todos estos hallazgos ya eran bastante preocupantes así que después de esto las autoridades se dedicaron a pleno a investigar única y exclusivamente dentro de ese cuarto de almacenamiento hasta que algo muy particular le llamó la atención a algunos de los investigadores descubrieron que había como una especie de placa en el techo que estaba ligeramente torcida con la ayuda de una escalera un detective empujó esta placa del techo y descubrió que había allí un espacio oculto dentro de este espacio hallaron un calcetín blanco y un guante azul ambos manchados de sangre este hallazgo ya dejó a todos los investigadores totalmente preocupados ya que todos estos elementos sugerían que algo muy perturbador había sucedido en ese cuarto el edificio se empezó a llenar de investigadores y policías la presencia de más de 100 investigadores dentro del mismo reflejaban la urgencia que había adquirido este caso los oficiales también llevaron a un perro rastreador un ovejero alemán llamado max a investigar en aquella área del laboratorio max llevó a los investigadores directamente a uno de los baños del sótano que estaba justo en frente de este cuarto de almacenamiento una vez allí max se detuvo y se sentó en medio de un cubículo del baño indicando claramente que había detectado algo importante allí pero los investigadores estaban perplejos ya que max se encontraba como mirando directamente hacia una pared entonces las autoridades empezaron a pensar había algo en esa pared o detrás de esa pared importante los investigadores prontos notaron que verdaderamente esa no era una pared era una puerta camuflada que simulaba ser una pared con mucho cuidado abrieron esa puerta y así hicieron un descubrimiento terrorífico el cuerpo de annie se encontraba allí dentro en un espacio tan estrecho que apenas podía contenerla en ese pequeño espacio donde fue encontrado el cuerpo de annie las autoridades también hallaron un objeto muy particular un bolígrafo color verde o lapicera como le digan en su país ahora la investigación por el caso de annie había pasado de ser una investigación por desaparición a ser una investigación por asesinato los investigadores sabían que a partir de este momento tenían que hacer todo lo posible por descubrir quién era el responsable los familiares y amigos de annie que habían volado para celebrar su boda en lugar de ver llegar a annie al evento sorpresivamente se toparon con los agentes de policía quienes les dieron la peor de las noticias habían encontrado el cuerpo sin vida de annie la tremenda noticia dejó a todos los familiares obviamente totalmente en shock y desconsolados se encontraron enfrentando una pérdida devastadora en lugar de los momentos felices que esperaban compartir junto con annie aquel día en lugar de celebrar una boda ahora se enfrentaban con el hecho de que tenían que investigar su muerte y buscar hacer justicia por annie la autopsia de la joven fue un poco difícil de llevar a cabo porque el cuerpo ya llevaba cinco días descomponiéndose pero de todos modos los estudios develaron que annie había sido asesinada por asfixia traumática a través de compresión del cuello tenía además la mandíbula y la clavícula rota heridas que se habían producido antes de su fallecimiento además annie tenía algunos hematomas en su cabeza durante el funeral de annie jonathan su prometido estuvo muy callado parecía ser un hombre completamente destrozado se lo pudo ver también a jonathan utilizando aquel día su anillo de bodas parecía que no tenía para nada intención de quitárselo una de las hermanas menores de annie lloró muchísimo durante el funeral de ella ellas eran en verdad muy unidas siempre solían hacer cosas juntas como ir de compras chismosear y demás annie también tenía muchos primos mucho más jóvenes que ella que estaban allí también y uno de sus primitos uno de los más jóvenes fue al funeral de annie con un pequeño osito de peluche y él dijo que había llevado ese osito porque para él era muy especial ya que annie se lo había obsequiado y sí literalmente todos los familiares de annie estaban en el mismo lugar ya que todos habían viajado para celebrar la boda sin embargo en lugar de asistir a ese evento terminaron yendo todos literalmente al funeral de la novia luego de algunas investigaciones pudieron extraer del cuerpo de annie tres perfiles distintos de adn uno pertenecía a la propia annie pero además había dos perfiles más de adn que eran masculinos el primer paso fue chequear si alguno de estos perfiles se encontraba en la base de datos codis y sólo uno de ellos fue un éxito uno de estos perfiles de adn era compatible con un hombre llamado chris robinson quien estaba en aquella base de datos por un delito grave de drogas hacia ocho años atrás pero sorpresivamente los investigadores descubrieron que este hombre estaba muerto chris robinson había sido asesinado dos años antes de la desaparición de annie entonces cómo puede hacer que annie tenga el adn de una persona cualquiera que había fallecido dos años antes chris nunca había sido estudiante de shale nunca había trabajado en el laboratorio no tenía ningún tipo de vínculo con annie para intentar dar una respuesta a esta incógnita se empezó a creer que quizás chris podía tener un gemelo ya que los gemelos tienen secuencias de adn prácticamente idénticas pero después se confirmó que chris robinson no tenía un hermano gemelo entonces parecía no haber ninguna explicación lógica para que ese adn estuviera en el cuerpo de annie hasta que finalmente uno de los detectives descubrió que en el año 2007 es decir dos años antes el edificio de laboratorios había contratado varias personas para trabajar en una ampliación del mismo es decir en la construcción de esa ampliación fueron a trabajar allí electricistas plomeros y trabajadores generales entre ellos estaba chris robinson resultó ser que chris había dejado su adn en el edificio durante esa construcción de aquella parte del laboratorio al parecer este hombre mientras trabajaba en un momento empezó a sudar y fue ese sudor el que hizo que su adn quedara en el edificio entonces por esas casualidades sin tener nada que ver ni tener nada en común el adn de chris quedó pegado al cuerpo de annie tiempo después al de la construcción chris fue asesinado en un bar por un motivo muy diferente a toda esta historia ya que fue debido a una situación de violencia entre pandillas es decir que el único adn del cual se tenía conocimiento básicamente llevaba un callejón sin salida porque chris no tenía nada que ver con el crimen de annie pero la policía para este momento ya tenía en vista a una persona en particular se acuerdan cuando encontraron aquellas manchas de sangre y que la policía se quedó en esa habitación para cuidarla bueno en ese tiempo raymond el prometido de jennifer la mejor amiga de annie se había acercado a la policía un día mientras las autoridades cuidaban esa habitación raymond se acercó y empezó a hablar con cada uno de los oficiales de policía pero su comportamiento fue un poco extraño porque estaba como nervioso y tartamudeaba al hablar parecía como se habría estado intentando ocultar algo pero lo más alarmante fue que en un momento raymond intentó como empujar esa caja de cartón que tenía las manchas de sangre raymond después de esto se fue pero volvió a ingresar a la habitación con materiales de limpieza y empezó a limpiar diciendo que esa era parte de su trabajo porque recordemos que él trabajaba en ese laboratorio todos estos comportamientos fueron bastante sospechosos y no sé por qué no les llamó la atención a los investigadores desde un primer momento pero la realidad era que los detalles sobre raymond clark se volvían cada vez más intrigantes además de su comportamiento extraño los investigadores notaron que tenía rasguños y moretones recientes en su cuerpo lo que levantó sospechas adicionales los investigadores entonces se centraron ahora en chequear nuevamente todas las imágenes de las cámaras de seguridad pero concentrándose específicamente en él en raymond y así notaron que ese día en el cual annie desapareció él tuvo varios comportamientos sospechosos por ejemplo se había cambiado de atuando varias veces y había salido del edificio dos veces ese día en ambas ocasiones su cara reflejaba bastante preocupación la evidencia comenzaba a apuntar cada vez más hacia raymond clark así que para determinar finalmente si eran verdaderas estas sospechas los investigadores procedieron a comparar el adn encontrado en el cuerpo de annie con el de raymond de esta manera el análisis confirmó que el adn de raymond coincidía con el encontrado en la escena del crimen y para terminar de confirmar todas las sospechas se descubrió que en una de las prendas de ropa de raymond había sangre de annie por otro lado también se sabía que raymond tenía una cierta debilidad por los bolígrafos o lapiceras de color verde y acordémonos que al lado del cuerpo de annie se había hallado un bolígrafo de este color con todas estas pruebas incriminatorias la policía arrestó a raymond clark de inmediato esto fue noticia en todas partes la gente a nivel nacional estalló en aplausos ya que finalmente habían encontrado al culpable del caso aunque inicialmente raymond enfrentaba una posible sentencia de 120 años finalmente llegó a un acuerdo de culpabilidad y lo condenaron a 44 años de prisión por el crimen de annie lee esto significa que raymond saldrá de la cárcel aproximadamente a los 70 años de edad ya estaba claro que raymond era el culpable del crimen de annie lee pero porque lo había hecho porque había decidido terminar con la vida de esta joven raymond se negó a decirle a nadie los motivos por el cual había cometido el crimen e incluso hasta el día de hoy se niega y es un total misterio pero se descubrió que curiosamente jennifer quien era la novia y la prometida de raymond y también incluso la mejor amiga de annie había hecho una publicación en su facebook unos días antes del crimen en esa publicación ella dijo en esta época del año parece que los rumores están apareciendo más que las flores o al menos eso es lo que se siente en shale he notado recientemente que mi relación parece ser el foco de muchos de estos rumores pero trato de ignorar esos rumores y trato de tener en cuenta que las personas que están detrás de ellos son personas un poco celosas quiero decir la vida es demasiado corta mi prometido dice que no tiene ningún interés en ninguna de las otras chicas no hemos terminado mi prometido no tiene ningún tipo de interés en ninguna de las chicas del centro de investigación animal de shale definitivamente no es el mejor juez de carácter pero es un buen tipo y tiene un gran corazón trata de ver siempre lo mejor en las personas todo el tiempo incluso cuando esa persona es psicópata o no se puede confiar en esa persona nunca se supo exactamente de quién hablaba jennifer en esta publicación pero todo indica que ella creía que alguien al parecer estaba exparciendo ciertos rumores sobre ella y raymond en shale sin embargo oficialmente jamás se hizo una conexión entre esto y el caso de annie lee así que los dejo a ustedes para que saquen sus propias conclusiones las autoridades luego hicieron una reconstrucción de lo que ellos creían que había sucedido el día en el cual annie fue asesinada ese mismo día annie había enviado un correo electrónico a varias personas diciendo que en unos días se ausentaría ya que estaba por casarse y por irse de luna de miel las autoridades especularon que raymond podría haber tenido sentimientos quizás no correspondidos hacia annie y luego de leer este correo electrónico se decidió a confrontarla en el laboratorio se cree que en el mismo laboratorio luego de un posible rechazo por parte de annie raymond pudo haberla golpeado causando las salpicaduras de sangre que fueron luego descubiertas posteriormente se cree que raymond trasladó el cuerpo de annie hacia aquella habitación de almacenamiento en donde continuó con sus intentos de asesinato y luego raymond procedió a ocultar su cuerpo en aquella pared donde finalmente después fue hallado se piensa que quizás raymond fue quien ese día provocó a propósito la alarma contra incendios en un intento justamente de desviar las investigaciones pero pudo haber sido que raymond estaba en verdad obsesionado con annie o que tenía sentimientos hacia ella que finalmente no fueron correspondidos esto puede ser extraño porque como les comenté raymond estaba prometido con jennifer y siempre se lo vio muy feliz con ella sin embargo algunos criminólogos señalan que existe algo llamado obsesión interna que es cuando alguien está completamente obsesionado con una persona y se hace una idea de una relación que tienen ellos en su cabeza pero no muestra ningún tipo de signo de esta obsesión digamos no muestra nada hacia afuera todo sucede de manera interna y en su cabeza un informe policial presentado por una ex novia de raymond muestra un poco sobre el pasado de él en este informe la ex novia comentó que raymond fue siempre bastante controlador y llegó a ser incluso físicamente abusivo con ella la mujer también comentó que el control por parte de raymond hacia ella llegó a tal punto que él le decía por ejemplo qué ropa podía usar o con qué tipo de personas ella podía relacionarse al fin y al cabo sólo raymond sabe por qué hizo lo que hizo pero como les conté él jamás lo dijo pero sí después de obtener su sentencia él dijo acepto todo tipo de responsabilidad por mis acciones sólo yo soy responsable de la muerte de annie lee realmente lamento haber alejado a annie de sus amigos su familia y sobre todo su prometido siempre he tratado de hacer lo mismo lo correcto y no meterme en problemas pero fallé tomé una vida y seguí mintiendo al respecto el padre de raymond por su parte después de escuchar la sentencia que le dieron a su hijo dijo dígale a mi hijo que su familia su prometida jennifer y sus amigos lo aman profundamente y están orgullosos de que él esté asumiendo la responsabilidad de sus acciones o sea si sus familiares y amigos están orgullosos porque él está asumiendo lo que hizo estaba asumiendo las consecuencias de lo que hizo pero de todos modos él asesinó a una persona o sea cómo puedes estar orgulloso por el hecho de que él está asumiendo eso o sea él no deja de ser un asesino pero bueno esto fue lo que dijo su padre la familia de annie después de los hechos organizó dos servicios conmemorativos íntimos el primero fue en huntington nueva york en donde se iba a celebrar la boda de annie y su prometido a este evento asistieron 300 personas y luego celebraron un segundo evento en california en donde se juntaron más de 600 personas todos fueron a compartir memorias con annie y a comentar cuánto la amaban en uno de esos eventos la madre de annie leyó una carta que escribió para ella que es de verdad muy 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 conmovedora y dice adiós mi niña estás aquí acostada en el frío ataúd naciste en mi abrazo amoroso el regalo más maravilloso que dios me ha enviado canté una canción de cuna a tu lado esta semana como lo hice cuando tú eras un bebé deseándote un sueño tranquilo dejaste la vida a una edad demasiado joven todos tus sueños y esperanzas de tu futuro se fueron contigo a tu lugar de descanso ahora que te has ido cantaré un tipo diferente de canción de cuna los familiares de annie también demandaron a shale por el hecho de haber contratado a raymond que ya tenía antecedentes de violencia shale por su parte para defenderse dijo que ellos no tenían información que indicaran que raymond clark fuera capaz de cometer este espantoso crimen así que este fue el caso de annie lee déjenme todas sus opiniones en los comentarios y sobre todo cuál creen ustedes que fue el móvil de este caso porque raymond hizo lo que le hizo a annie que al fin y al cabo le terminó quitando la vida a una persona llena de sueños y que tenía de verdad muchos planes para su futuro espero les haya resultado de interés esta historia si les interesa en general este tipo de contenido no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo antes de irme les dejo como siempre por acá mis redes sociales por acá un botón para que pueden suscribirse y por acá abajo vídeos o listas de reproducción recomendadas para ustedes en la descripción como siempre tienen el link a mi botón de donaciones de paypal y si no como siempre está el botón de super gracias en youtube por si quieren realizar alguna contribución al canal ahora sí esto fue todo por hoy les mando un beso gigante cuídense mucho y los veo la próxima